Hola, muy buenas noticias, tutoriales, más y bueno hace mucho que no estamos aquí en un vídeo y esta vez lo hacemos de GTA porque parece ser que la capturadora, o sea, el ordenador ya va siendo algo mejor y parece ser que, bueno, pues estamos aquí con GTA V no sé si por aquí o por esta parte podréis ver algo así un poco iluminado pero bueno, tiene que ver con que hoy hace mucho sol y las personas, pues, tampoco deslumbran tanto y entonces, bueno, sin más violación, comenzamos con GTA V y bueno, tengo unos trucatos para el GTA V, estamos en modo campaña y bueno, quiero decir que los pondré en la descripción en la descripción, ojo, en la descripción los que sean más o menos importantes o sea, más importantes, los que más importantes son para mí y bueno, antes de nada vamos a poner invencibilidad creo que era así creo que sí, así, sí tu cuerpo era invencible durante 5 minutos vale así vale, aquí está la cuenta, así que bueno y antes de nada también vamos a poner las balas explosivas ahí está y todas las armas en funcionamiento también creo que están poco activado armas, vale, perfecto salud al máximo también la vamos a... por si acaso, nada más ah, no, espera ahí por si acaso, nada más por si acaso, dices tu buff ahí vale, salud y blindaje al máximo vale y bueno, pues vamos a... a que venga la policía y vamos a hacer explotar coches ojo, eh ojo a mi délicatece en explotar coches claramente no vas a explotar la otra cosa bueno, y autobuses también bueno, lo que viene siendo transportes tanto, ojo, eh tanto aéreos como terrestres porque va a venir la policía en cuanto explotemos uno bueno, uno no sé pero en cuanto joven estoy mal un poco, eh y en cuanto explotemos dos y va a venir así que ahí va pero que mal lo soy, tío a ver ¿qué pasa, tío? ¿que no tengo vales exclusivas o qué? no tengo... ¿qué? que no tengo vales exclusivas en serio, tío ¿en serio? ay... ay... dios ah, vale, vale ya sé lo que pasó día... día L... ahí vale ahora activarlo vale, ahora sí, ¿no? activarlo a ver ahora a ver, eh ahí sí vale, perfecto vamos a bajar el nivel de búsqueda un momento nada más que para luego subirlo pero por si acaso por ejemplo porque mientras subimos al... al este pues tampoco hubiera ido muy... muchos muchas policías tocan las narices no sé pero bueno vamos a subir a ver si subimos fuerte no, si subo por otro lado pues mejor yo así siempre al revés subo por aquí muy bien ahí voy a subir por las escaleras no yo subo por el sitio más complicado everyday bueno, a ver si... cuando llegue ahí voy a poner invencibilidad otra vez porque dos minutos poco poco así que vamos a ver ah, igual la tenía activada pero por el... tiene que ver la potencia del arma también es que no sé con qué arma estaba si estoy con una pistola desde ese... desde ese... desde esta altura ni con las explosivas hace nada yo creo bueno, no sé vamos a probarlo vamos a probarlo es verdad vamos a probarlo vamos a ver a ver si podemos ya subir vale, aquí aquí me interesa este sitio me interesa este sitio tío si es este si es este si es este si pero por qué me bajo nooo ahora vale y... ahí estamos vale vamos a poner a quitar invencibilidad para que se me ponga al tope ahí 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 vale perfecto y bueno vamos a escoger esta vamos a escoger este coche pero por qué no explota tío no se entiende por qué pero vamos a ver esta a ver desde aquí ah, vale es por la lejanía por la lejanía tío si vamos aquí tenemos más ángulo de tiro a ver ahí está vale, vale vale ya tengo la policía así que no voy a bajar las balas ah voy a poner todas las armas vamos a ver para hacerlo aquí para que no me caiga eeeh 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 vale armas vale todas las armas y ahora me voy a bajar si puedo si puedo si puedo si puedo si puedo venga corre 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 vale y ya está lo salí vale desde esta posición podría tirarme hacia ahí pero uff que trampa uff como me volaría no nada eso después vamos a hacerlo atrás pero normalmente no ahí espera ahí eeeh pass vale y boom vale esto también pero con que es índole me subo tío a ver desde aquí guay esto es un poco complicado eh déjame a mí esto ahí a ver ahí ahí hombre ahí sí porque aquí tengo una especialidad la delicatete eh voy a hacer nada a ver no me digas que no puedo disparar tío no me lo cuentes tío no 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 puedo ser si llego vale 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 tío tío esto no va a veces un poco largado ojo que hay un coche que se escapa vamos a ver a ver que no nada se pone un montón desde ahí no se pone y esto es oh dios no sé cómo lo estáis viendo en ojo ojo dios no sé cómo lo estáis viendo en youtube pero es que aquí da impresión tío vale ojo que viene lo suave agilización productiva no sé qué decirse ahora que en un sitio del otro tengo un poco esta pistola esta pistola natural este arma es bueno ojo ahí ojo ahí yo creo que no se hagan de ahí el vehículo porque si no lo haríamos empiezan a subir vale muerto vamos a ver lo que podemos estar vale paz vale uy está subiendo por el otro lado que maldito vale un alipotero al norte ahí está ahí está vale perfecto volcamos este vehículo no viene ningún mal momento no veo nadie no sé si está bien subiendo bueno como tengo invencible me da igual me empieza ahí parate vale vale y donde hay ahí 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 hay uno tío y no lo vi bueno cosas que pasan en la vida tío y no sé qué tal no sé si se está escuchando bien esta cámara es muy nueva o sea nueva la descargue a ver qué tal va no sé vale ojo y no, 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 no ojo dios estos que vienen de enfrente tío mola mucho tío mola mucho vale quedan 50 casas bueno yo creo que podría ir recargando ya la invencibilidad si me pasa así tío vale ahí está y voy a recargar la invencibilidad vale desactivado y activado perfecto ahí estamos y donde estáis ahí hay un avión un avión ojo eh un avión tío un avión claro que tío ya y voy a poner todas las armas aunque porque ya estoy un poco ya malito o sea malito malito de armas tío no letra vamos a ver no, 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 no es que no se ha protetido uff 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 vale ¿dónde estáis? o sea no, no, no ojo no, 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 no 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 si estuviera tío pero tío pasa de tanto tío ahí vale tengo aquí uno tocan y me la ahí perfecto no, dios como baja tío mola mucho está muy guapo tío o sea estos trucos tío está muy guapo pero bueno el juego está guapo tío en serio ya pero pero con estos trucazos tío vale no sé dónde hace que ya tío ah uuuh mira dónde están vale gananada 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 dios pero ¿por qué? no ahí y más ahí y ahí no uff uff ahí vale perfecto vale vale ¿por qué no muere, tío? vale no muere ahora vale vamos a poner todas las armas porque ya me estoy basando con muchas balas tengo miedo de que está así cosas ahora vale perfecto vale y pas pas es que con unos tiros en el fin no hay o sea un helicóptero y dale pongo bien tío copeta no el mosquete uy los mosquete el mosquete el mosquete es el amo tío mira, mira, mira joder dios va como mola el mosquete tío y vamos a poner esta esta uff esta no la ah, bueno no la puedo poner esta, a ver un subfusil, tío a ver cuanto revienta uuuh mola, mola, mola también, también, tío esto, a ver uuuh muestra esto vale, no se cuanto va a durar esto pero hasta que no se un buen tiempo tío bueno, vamos a hacer algo diferente tío, porque hasta aquí ya vale, no da igual blablabla no voy a morir así que y vamos antes de que se me acabe esto vamos a poner un rápido de z5 a ver si puedo si me deja a ver no, tío ahí vale, perfecto hasta luego locas y me voy vale si puedo correr rápido vale, vale, vale me voy por aquí me voy por aquí vale, perfecto eh, ay, por donde lo voy a ver uuuh mi Dios que voy a hacer algo oye, tío nada eh otra cosa que quiero decir las limusinas no sirven para nada o sea, bueno, sirven para lujo y para lugar pero para nada más o sea si vas a escapar una con una limusina o sea uy con un coche o sea con una persecución con una limusina pff olvídate, tío olvídate porque yo lo intenté y no yo tenía ni al agua vale, vamos a ir por aquí hostia ahí vale madre mía ahí, ahí quería hacer ahí vale y una vez aquí una vez aquí tenía que aaa tenía que subir al monte y espera, espera era por aquí en un lado era por aquí en un lado ahí, ahí, ahí vale bájala, bájala 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 ahí, ahí, ahí no no me digas que si me he quedado no, 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 no puede ser, tío no puede ser a ver vale vale nos bajamos y aquí aquí vamos a tener cosas espectaculares vale 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 uy, disactivado espera, espera espera vale así ¿dónde están? que pueden entrar por el otro lado ojo ojo bien no importa ya es que hay un coche de policía tío vale ojo 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 que podemos subir que que pudiéramos subir por aquí tío ojo vamos ¿dónde vas, tío? ¿dónde vas, dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? paz, 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 paz 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 y paz y paz y paz Dios ¿no? ahí por fin y bueno vamos vamos bastante bien de tiempo de 16 minutos vale ¿dónde estáis? ahí ahí par o la por perdón perdón tu 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 no sé no sé dónde ahí 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 vale vale y uy qué da rato mi tío vale si explotara el tren tío imagínate y 5 estrellas ojo ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú? ¿dónde hay gente? ¿dónde hay? ¿dónde hay aparte? no hay más gente ahí hay un había un no hay gente uuuh un helicópterito ¿dónde está? ahí está vale para vamos a ver vamos a ver si podemos soltar ahí vale perfecto vale no 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 tío no me digas no se puede subir por aquí porque voy a subir igual lo sabe lo sabemos y todos lo sabemos vamos vamos oh dios es que soy no 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 tío 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 no me fastidé fail 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 vale vale y vamos a cortar ahí paz paz ahí está ahí está ahí está no tío pero a ver tío pero vamos a dar ahí está bueno termina esta invencibilidad y ya lo dejamos son 19 minutillos así que bueno ojo bueno vamos a hacer una cosa vamos a dejar la invencibilidad ahora que faltaron 50 segundos y vamos a ver qué tiempo aguanto sin invencibilidad pero bueno con con armas con explosivos sino paz 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 vaya va a ser el puto va a ser bastante épico ojo 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 ahora ahí está vale faltan 10 segundos vamos a aprovechar y no 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 me muevo de aquí no me muevo de aquí sí un cuatro tres dos uno ya vale tú puedes activarlo vale la cámara este paz ¿dónde estás? vale ¿dónde estás? ¿dónde estás? vale ¿dónde está el cotero tío? ¿dónde? 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 no me está el cotero tío oye no me hagas ¿dónde está tío? no lo veo ¿cómo puede ser que no lo vea tío? si está disparando no sé dónde ah está ahí vale 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 y estoy mal estoy bastante mal ¿dónde está? es que no lo veo tío ahí está ahí está vale está muerto este ¿no? hostia no está muerto tío es que no sé dónde está muerto vale están todos atrás tío están todos vale tantos atrás vamos a hacerle señor Sofesito ay dios no me dio tiempo a recargar tío lo había hecho bien tío lo había si no estuviera la verja tío si no estuviera la verja tío si no estuviera la verja bueno ahora dios bueno ahora antes de acabar el vídeo quiero decir que bueno un saludo gracias por probar el vídeo like y suscribiros y antes de una cosa decir que hay mucha tensión en Corea está en situación de preguerra o sea que puede desastarse el caos en cualquier momento subiré vídeos y ahora de verdad si hay alguna alguna nueva noticia de última hora y bueno pues nada que disfrutéis de este vídeo que a mí me ha emocionado porque está bien tío está bien el juego y estos trucazos que los voy a poner en la descripción no os olviden bueno like suscribiros y bueno hasta el próximo vídeo adiós